Ay, beso a beso, fiel a fiel, me enamoras suavemente, me devoras lentamente, desatando los secretos del placer, solo tú sabes muy bien, embriagarme de lo que... Abuelo, mi papá. Sí, mi hija, ya lo sé. Y está desesperado por ver a su hermana, pero ella no quiso venir, por más que se lo suplicó, no quiso. Ay, mi hija, ¿qué se puede esperar de esa hiena? Esa mujer tiene corazón de piedra, mi hija. ¿Dónde está Alfredo? Llévenme con él. ¿Salinda vino a esta casa? Así es, quería hablar urgentemente con la señora. ¿Y sobre qué? Parece que el señor Alfredo se está muriendo. No, no es cierto. Alfredo no se puede morir. Ay, no. Bien, aquí me tienes, Alfredo. Solo te suplico que seas breve, porque no tengo mucho tiempo. Me estoy muriendo, Valeria. Así que yo tampoco tengo mucho tiempo. Por tiempos, no dramatices. Mira nada más cómo vives. A mí me daría repugnancia estar bajo el mismo techo que la asesina de mi marido. Sobre eso quiero hablar contigo. Siempre tuve miedo de confesártelo. Pero ahora ya no. Quiero gritarte mi secreto. Mi cobardía. ¿De qué estás hablando? Tú has culpado injustamente a Soledad. Por la muerte de tu marido. Te has ensañado con ella. Y tu venganza también ha alcanzado a Rosalinda. Solo que Soledad. Mató a tu marido. El que mató a José Fernando. Fui yo. Yo soy el asesino. Yo lo maté. ¿A qué viene esa locura, Alfredo? ¿Qué tontería es esa? Te estoy diciendo la verdad. Soledad es completamente inocente. Y él disparó a tu marido. Fui yo. ¿Y piensas que voy a creerte? Nunca tomé el valor para decirte. Tienes que creer. Esto es una confesión. Mentira. Mentira. Lo que dices no es cierto. No puede ser. Tienes que aceptarlo. Fue en mi mano la que disparó. El arma aquel día fatal. Fui yo. Fui yo quien lo mató. Aunque al instante me arrepentí. Y me arruincé de mi acción. Pero ahora. Eso no importa. Fui yo quien competió en ser. Crimen y no su fe. Fui yo. Mentira. Fui yo. Mentira. ¿Crees que vas a morir? Y por eso has inventado esa historia. Para redimirla ante mis ojos. Y no te equivocas. Si piensas que voy a creerte una palabra. La asesina fue ella. Soledad Romero. Valeria. Valeria. Te aseguro que no te estoy engañando. Sé que me queda poco tiempo de vida. Y por lo mismo. No quiero llevarme el peso del silencio sobre mi conciencia. Además. Era necesario que lo supieras. ¿Para qué dejes ser felices? A Rosalita. Y Fernando José. Yo veo. Lo que buscaste es que yo se una otra vez. Sigue de jugar. No te lo creas. Te lo juro. No se miente a la hora de morir. Yo te lo juro. Te lo juro ante Dios. Te lo juro. Por la salvación de mi alma. Suponiendo que estuviera dispuesta a aceptarlo. ¿Por qué mataste a José Fernando? ¿Por qué? No había un motivo. Una causa. Soledad. Ya era mi esposa. Estábamos casados al secreto. Y él. Tu marido. Quiso abusar de ella. No. No es cierto. Mientes. Sé que me resulta difícil aceptar que fuera capaz de algo semejante. Tú siempre lo tuviste por un hombre íntegro, intachable. Siento tener que destruir su imagen porque en realidad no era así. Ante tus ojos aparentaba una cosa pero a tus espaldas... ¡Cállate! No. Esta es la hora de la verdad. Es preciso que te des cuenta hasta donde te has equivocado. A pesar de ser yo el asesino. Soledad. Se echó la culpa. Fue condenada a 25 años de cárcel. Pero a ti. No te bastó aquella condena. La perseguiste. Has tratado de hacerle el mayor daño posible. No solo a ella. Sino que también te has ensañado con alguien que es... doblemente inocente. Mi hija Rosalinda. No creo. No creo una sola palabra de lo que has dicho. Para mí, Soledad es y seguirá siendo culpable. Y mi odio contra ella y contra Rosalinda jamás terminará. Jamás. ¡Jamás! 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 Gracias.